hola buenos días estoy en medellín terminando una de las habitaciones de este gran apartamento quiero mostrarles ya estamos finiquitando en su cama tapizada espectacular en cambrian ave del negro papeles de colgadura alemanes lámparas italianas la vista espectacular y les voy a mostrar lo más lindo que tiene que es el escritorio y este personaje estudia aviación entonces le pusimos un mural de un hangar me faltan unos cuadros en esa parte que ven a esa pared y ya vamos a estar listos en unas en unos días una alfombra persa espectacular y este es el remate de esta gran habitación tiene como unos 80 metros cuadrados con terraza como de 40 metros en la habitación de uno de los muchachos del apartamento chao un abrazo para todos nos vemos los muchachos